Echale harta salsita Yo quiero probar el... ¿De qué es el bujón? ¿Sabe bien? ¿Y este no hace daño? ¿Chuchu guasa? ¿Para qué? Porque es que le dicen a uno que huele a chuchu guasa Eso Vamos, tres, dos Pruébalo como decía la señora Pruébalo todo al mismo tiempo ¿Lo cojo? Sí, en el stand de la Amazonas Estamos aquí en el stand de la Amazonas En el cual va a comer ¿Cómo se llama? Mojojoy Mojojoy Que es delicioso Y es buenísimo para la respiración Para las pipas Para todo Para todo Y es muy afrodisíaco Y es muy afrodisíaco Ay, esta noche líbrame, señora Ajá, entonces, mira Es delicioso Ay... Ay... Pruébalo con... 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 Cimentón de la región Y este es el bello Ah, esa es la harinita que hace Te va a subir a la red Y yo puedo Y pásalo con chuchu guasa Y llévate la copita La copita me la puedo llevar ¿Pero ahí tienen que decir Que la van a probar En el bello de la Amazonas De Letiz, por favor? Claro que sí Toca ahí ¿Tú estás que tal? ¿Cómo para que sepas? Beji de la Amazonas Oye, pero sí Beji A la larga Eso no tiene una tanta cosa ¿No? Yo sí no soy capaz No soy tan montañero Que... No soy de mal No soy de la iglesia